La reunión examinó propuestas encaminadas a dar respuesta a problemas que hoy se presentan en un grupo de municipios y circunscripciones del país, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociopolíticos y de Opinión. Entre ellas, priorizar la solución de los problemas materiales en estos territorios, teniendo en cuenta los recursos asignados en el Plan de la Economía. Asimismo, revisar integralmente el funcionamiento de los servicios básicos que se presta a la población, examinar la implementación de políticas como la vivienda, el autoabastecimiento municipal y la agricultura urbana, suburbana y familiar. También rescatar los conceptos fundacionales de programas de la Revolución, como el médico de la familia, los trabajadores sociales y los instructores de arte. Los ministerios de Cultura, Turismo, Transporte, Comercio Interior, Agricultura y el MININ, así como las provincias de Artemisa y Cienfuegos, informaron sobre los preparativos para celebrar el aniversario 61 del triunfo de la Revolución y el advenimiento del nuevo año. Se prevé, entre otras acciones, una variada oferta cultural, recreativa y gastronómica y el aseguramiento de la transportación de pasajeros y carga. Se conoció también que en diciembre se suministrarán importantes volúmenes de productos agrícolas a la población y la entrega de otros productos alimenticios superará a la de igual periodo del año anterior. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo, llamó a que las propuestas no queden solo en las cabeceras provinciales y municipales. Hay que desarrollar la iniciativa al máximo en los consejos populares, en los bateyes, es decir, que la fiesta sea de todo un pueblo, que sea de la grande ciudad, pero sobre todo de toda la gente nuestra que está trabajando en el campo, en las montañas, en los bateyes. La titular de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, se refirió al impacto de la medida de incremento salarial aplicada este año en el país en los presupuestos locales. Asimismo, anunció algunos principios para asegurar un mejor control del presupuesto para el año 2020. Entre ellos está la necesidad de cobrar todos los ingresos que genera la economía del municipio y la provincia, incluyendo el de las empresas nacionales, y de gestionar, de conjunto con la ONAT, los ingresos dejados de recaudar por incumplimientos e indisciplinas tributarias. También la imposibilidad de gastar o pagar lo que el ingreso no genera, el análisis periódico, el control y la disciplina de todos los actores involucrados en la ejecución del plan de la economía y el presupuesto del Estado y el ahorro. Y el principio del ahorro, que es otro, y el principal principio que debe caracterizar el presupuesto del Estado, es la premisa de hacer lo mismo o más, con calidad, con menos o igual financiamiento. Al intervenir en la reunión, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa destacó la prioridad de la producción de alimentos para la población. En ese sentido, llamó a realizar una buena campaña de frío en medio de la tensa situación con el combustible por la que atraviesa el país. Nosotros tenemos que usar todas las vías, todos los medios, más allá de la maquinaria agrícola, hay que usar más la atracción animal, usar todas las tecnologías de siembra, incluidas las más tradicionales. Tenemos que usar muchos bioproductos, fertilizantes orgánicos, y también aprovechar las bondades del clima, la experiencia de los productores y el potencial que tienen nuestras semillas. Valdés Mesa insistió en la urgencia de fomentar las exportaciones y desterrar de la economía nacional la mentalidad importadora. Resaltó la importancia del trabajo político e ideológico, la preparación de los cuadros y la unidad. Son prioridades para defender el país, la revolución en sí mismo, y el legado que heredamos de la generación histórica, la revolución encabezada por Fidel y Raúl. El vicepresidente de la República llamó a los participantes a realizar una buena gestión de gobierno. Pensar distinto y promoverlo, atender los procesos con calidad, organizarlos, capacitar a la gente, crear e innovar en su desarrollo, dar paso a la creatividad y controlar, promover el trabajo colectivo, socializar las ideas, propiciar la búsqueda de salida, encontrarle solución a los problemas, vencer las dificultades, no olvidar que somos servidores públicos y todos nos debemos al pueblo. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.